Música Los invitamos a visitar el Museo Morón en Parra de la Fuente, Coahuila ubicado en José Portis de Domínguez y 2 de abril Hola mis amigos y mis amigas de Parra de la Fuente, Coahuila y del turismo internacional que viene y visita el Museo Morón El día de hoy estamos inaugurando esta exposición que está viajando en los diferentes países acaba de llegar de Kyrton, Texas de Kyrton, Camión Irquial que fue el último lugar en donde se expuso y hoy se encuentra en el Museo Morón esta exposición en la raza del maíz no es otra cosa más que la historia completa según los anales de la Nahuac de cómo se originó la raza del maíz o sea, la raza de los mexicanos hijos del maíz aquí en el Museo Morón en Parra de la Fuente, Coahuila famoso por el primer mural del perrumpestre en el mundo Museo Morón visítenos una de las deidades es Xipactón ella es la sembradora del maíz la creadora de la especie humana hijos del maíz así comienza el relato de cómo se creó el hombre en el Anáhuac esta imagen que también es obra del maestro Jesús Morón es la creadora de la humanidad quien tomó el producto del maíz o sea, la masa y agregó la masa a estos huesos que se encuentran en la parte de abajo de la imagen y formó el primer hombre y la primera mujer en el génesis de la raza del maíz originada en el Anáhuac la presente imagen se llama Sinteot y es la diosa del maíz ahí está creando la masa las tortillitas los alimentos sagrados de los mexicanos y se encuentra nada menos que en el Museo Morón esta imagen representa el sol el sol de los mexicas este es Tuanatiú y se encuentra encima de una pirámide trunca con mucho maíz las pirámides truncas eran a diferencia de las de Egipto el estilo de los mexicas de construir y bueno este está como ustedes aprecian las fracturas del estilo fragmentado originado por Jesús Morón Villarreal la siguiente imagen representa Xochiquetzal y bueno está ofrendando flores a las deidades flores flores a las deidades de la belleza y de las artes esta pintura también de estilo fragmentista es representa la soyul castli soyul castli o sea representación de la luna en el semanáhuac también en el mismo estilo fragmentista se encuentra esta figura que es un dibujo ejecutado a la sanguínea y al carbón compresado o sea el conte de París por el artista Jesús Morón y está sobre manta y representa a Coatlicue y junto de Coatlicue se encuentra otra pintura también en el estilo fragmentista que es nada menos que Chalchihuitlicue Chalchihuitlicue es la deidad de las aguas y aquí lo podemos ver como la tejedora la creadora de la humanidad y la genetliaca de los anahuacanos y si notan ustedes la luna está conformada con un conejo y abajo un sol naciente en el génesis de la creación de los anahuacas existían dos soles pero no podía ser esto posible porque los dos estaban disputando la misma grandeza entonces le fue lanzado un conejo a la faz de uno de los soles que lo ensombreció y lo transformó en lo que actualmente es la luna que podemos brillar en nuestras noches Chalchihuitlicue es está en cierta forma conectada con la luna y está representada esta forma fragmentista con la luna y está con la luna y está En la misma exposición encontrarán los trabajos de la maestra Blanca Aurora Peña. Aquí está un santo madero con la pareja del pintor y la pintora, quienes dieron el origen y fundaron lo que es el actual Museo Morón en paro de la Fuente Córdoba. Aquí los vemos en unos mascarones que se encuentran. Estos mascarones son los del maestro Jesús Morón y la maestra Blanca Aurora Peña. Los mascarones son obra de David García, un escultor español. Están hechos en cerámica al fuego policromada. Él actualmente reside en su estudio en San Antonio, Texas. El maestro Morón, de sus obras, también tiene abstracto. Esta obra se titula Cajas con Monedas. Esta es otra obra también que se titula Mujer Embarazada. Es una obra fragmentista del mismo autor. Podrás encontrar en la misma exhibición el origen de las culturas nomádicas de la laguna. Una grande de Parras, las regiones de los indígenas, en donde se reunían y a qué comunidad pertenecían, según un mapa del 1787 de Melchor Núñez de Esquivel. Y se encuentra adornando una de las paredes del museo y también unos petrograbados que dan cuenta de la historia de la cultura nomádica de estos indígenas de la laguna grande de Parras, en Parras de la Muerte con Huila. También las obras de la maestra Blanca Aurora Peña, esta obra está al óleo y se encuentra en la misma sala de exhibición. La maestra también hace pirograbado y se encuentra también la madre y el niño, la madre María y el niño Jesús, en esta representación en pirograbado sobre madera. De la autora Blanca Aurora Peña. Y se ha hecho en el único museo de arte en Parras de la Fuente con Huila. Si te gustó este video, danos like, suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones para más videos.